Conversamos con el Dr. Luis Péndola. Buenos días, doctor. Le hacemos la siguiente pregunta. ¿Hay una cura para el cáncer? Si hay una cura, sí se detecta a tiempo. Si se detecta a tiempo, en estapa inicial, los pacientes se curan. Te puedo decir que en caso de mama y ginecología, el 99% de los pacientes se curan cuando se detecta la enfermedad a tiempo. El porcentaje de curación está en relación con el estadio. Si tú tienes una paciente que diagnosticas en estadio 4, las probabilidades de que ella esté viva a los 5 años es del 50-60%. Pero en estadio 1, 99%. Dr. Luis Péndola, ¿la prevención? La prevención, bueno, es la única manera de diagnosticar la enfermedad a tiempo. Haciéndose controles periódicos en pacientes que no tienen síntomas, eso hace que nosotros podamos detectar una enfermedad cuando está empezando. Perfecto, han sido las expresiones del Dr. Luis Péndola, uno de los mejores oncólogos del país.